Quiero presentarles a Daniel Mirkin, él pues nos ha preparado un taller sobre OSIM PLC, controlador lógico programable open hardware más free software para educación técnica. Estamos hablando de un open simple industrial modular programable logic control, un controlador programable de arquitectura abierta desarrollado por él, por Daniel, con fines educativos y que puede ser también aplicado a la automatización de tareas de baja complejidad en entornos productivos industriales, agropecuarios, comerciales y en servicios residenciales, edificios urbanos, en fin, de fácil construcción y o reparación por estudiantes y docentes. Es un controlador lógico programable que se usa en las industrias para automatizar procesos, pero hecho para que puedan los estudiantes y los docentes jugar con él. Entonces, bienvenido, Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Espero poder cumplir con las expectativas en cuanto a lo que se propone la jornada. Les quiero comentar que realmente, bueno, es un orgullo para mí poder presentar esto en otros países que no sean mi propio país. Yo soy argentino, vivo en la ciudad de Marreta y comencé a desarrollar este proyecto porque percibí a lo largo de mi vida laboral que había una gran dificultad en la enseñanza de la educación técnica, sea en escuelas secundarias técnicas, sea en centros de formación profesional, sea en institutos superiores de formación técnica y aún en universidades, con respecto al tema del aprendizaje de la automatización industrial basadas en controladores lógicos programables o lo que nosotros denominamos PLC habitualmente. ¿Cuál era esta dificultad? La primera dificultad es que muchas de las instituciones o directamente carecen de PLCs o tienen unas pocas unidades de PLCs ya precableadas con ciertos tipos de elementos, con lo cual las posibilidades de hacer distintas prácticas y proyectos finales son muy acotadas, o aún peor, han tenido algún PLC, uno, dos, y se han quemado por malas prácticas, por desconocimientos y nunca han sido repuestos. Caros, costosos, han sido costosos. Son costosos y no son reparables. Ninguno de estos elementos, cuando está dañado en entradas de control, en entradas de señales, en salidas de control o en sistemas de comunicaciones, son fácilmente reparables. A veces son imposibles de reparar o el costo de reparación, si se llegara a conseguir los elementos, supera el costo del aparato original, que ya de por sí es bastante costoso. Ok. Daniel, permítame presentarte a la audiencia para que conozcan un poco de ti. Daniel vive en Mar del Plata, ya lo dijo, es argentino, se nota. Y es un entusiasta del software libre y del hardware abierto. Él se dedica a la automatización industrial y residencial y a brindar capacitación en diseño, programación e instalación de automatismos basados en micro PLCs, relés programables y en lógica cableada. Se ha desempeñado en esta actividad en relación de dependencia con algunas empresas ya durante nueve años y actualmente lo hace de manera autónoma. Él participa activamente como integrante del LUC, Linux User Group, el grupo de usuarios de Linux de la ciudad en la difusión y promoción de GNU Linux y de programas libres, tanto a nivel de sistemas operativos como a nivel de aplicaciones, en particular aquellas relacionadas con la ingeniería eléctrica, electromagnética y electrónica, pues es su campo de acción. Y su distro de trabajo y usuario que usa diariamente, pues, ART, inevitablemente, indudablemente, incluso mantiene un par de paquetes en el repositorio de ART, pero también utiliza otras distros, Debian, Ubuntu y demás, ¿no? Qué gusto tenerte acá, Daniel. Ahora sí, el escenario es todo tuyo. Bien. Lo que les comentaba anteriormente, el origen de este proyecto fue una preocupación personal mía en el sentido de poder facilitar a los estudiantes y docentes de todas estas instituciones la posibilidad de realizar prácticas y proyectos finales de curso y otras actividades superando esta dificultad de la falta de equipamiento o de la posibilidad de que ese equipamiento durante el uso en la práctica se dañara y, por lo tanto, no poder continuar con esa actividad y quizás no fuera reemplazado en quizás muchos años. Hay instituciones que hace muchos años que, lamentablemente, carecen de estos equipos. Entonces, la decisión que tomé es generar un equipamiento que tuviera las siguientes características. Por supuesto que fuera abierto, ya vamos a ver, o sea, las licencias con lo que yo desarrollé este equipamiento e incluso los elementos con los cuales desarrollé son licencias abiertas, open, por eso el open. Simple porque lo que se pretende con este equipamiento no es reemplazar un PC industrial en todas sus capacidades, sino poder permitir a través de su uso acceder a los conocimientos básicos para poder programar, diagnosticar, cablear, monitorear equipamiento de este tipo. Sobre todo aquellos egresados de escuelas técnicas, o sea, lo que nosotros denominamos los técnicos, algunos matriculados y otros no. Los egresados del centro de formación profesional, que son muchos de ellos no tienen una formación de escuela secundaria técnica, pero sí tienen especialización en distintas prácticas, en distintos campos, sobre todo para aquellos que provienen, digamos, de las tecnicaturas en electricidad, en electromecánica o en electrónica. Entonces... Daniel, tenemos ya tu presentación arriba, cuando gustes, para que la manipule. Entonces, la idea fundamental es que fuera precisamente un equipamiento que fuera, que tuviera estas características, que fuera abierto, simple, que admitiera trabajar con las señales típicas de industria, que fuera modular, adaptable a cada condición y que respetará la normativa de los controladores lógicos programables. ¿Y qué es un controlador lógico programable? Pues bien, es una especie de computador industrial, que justamente como surgió en ese ámbito para facilitar las tareas industriales, las automatizaciones que antes se hacían por lo que se denomina lógica cableada, o sea, relés, temporizadores, contadores, tableros extremadamente complejos, tableros que eran muy difíciles de diseñar, de montar, de reparar o de comprobar su funcionamiento, reemplazarlos por elementos de tipo programable, basados en microcontroladores o algunos directamente en microprocesadores. Pero como están orientados a uso industrial, para poder ser montados en máquinas, en líneas de producción, en control de peso, en proceso y ejecutar las tareas en tiempo real, ¿bien? Tienen que tener ciertas características que ya vamos a ver a lo largo de esta charla cuáles son. Pero están orientados para ese uso. Por supuesto que una vez que surgieron la industria, se fueron expandiendo sus aplicaciones en el agro, en servicios urbanos, en uso residencial. En mi ciudad, por ejemplo, todas las bombas de extracción de agua potable que están de napas subterráneas están centralizadas por PLCs y sistemas superiores que los supervisan, ¿bien? Tienen entradas a señales eléctricas que están normalizadas en industria. Quizás muchos de ustedes conozcan otros sistemas open hardware programables, están muy de moda Arduino en este momento, que son pequeños componentes basados en microcontroladores ACMEGA y otros superiores, que también permiten hacer automatizaciones, pero no están preparados directamente para recibir señales estandarizadas en industria ni para trabajar en entornos industriales, porque un PLC debe soportar condiciones de trabajo que no son las habituales para Arduino. Interferencias electromagnéticas, que pueden venir por suministro eléctrico, o sea, armónicos en red, etcétera, etcétera. Interferencias por radiofrecuencias, por acoplamientos inductivos, capacitivos, etcétera, etcétera. Cambios de temperatura, vibración, o sea, trabajan en entornos más hostiles quizás del que pueda trabajar un Arduino o placas similares a Arduino. Y por último, un PLC cumple con una normativa internacional, IEC, o sea, de la Comisión Electro-Técnica Internacional, la IEC 61131, que establece especificaciones para el hardware, para los lenguajes de programación, para las variables, para las comunicaciones y para un montón de elementos. ¿Bien? Entonces, el objetivo mío era no reemplazar a otros elementos que se usan para robótica en nuestras escuelas, y que tampoco están muy, muy difundidos, algunas escuelas las tienen y otras no, o que se utilizan para impresoras 3D, o que se utilizan para quadcopteros o drones y todo eso, como puede ser Arduino, sino que replicara mucho más cercanamente lo que es un aparato de tipo industrial, un PLC de control industrial. La particularidad que quise hacer, este equipamiento, es que fuera abierto, que pudiera ser replicable, no solamente en mi país, sino en cualquier país, y por lo tanto, el hardware, su documentación y hasta sus archivos de fabricación, han sido liberados, o los he liberado, con la licencia Creative Commons Attribution, o sea, me tienen que atribuir a mí, ser el diseñador o el desarrollador original, y Shader Light, o sea, que si ustedes hacen un clon, una copia, o algo por el estilo, tienen que permitir a aquellos que la usan, la adquieren o llegan a conocimiento de ellos, que hagan lo mismo que ustedes hicieron con la mía, poder copiarla, modificarla, agregarle cosas, utilizarla, etcétera, etcétera. La única limitación que tienen es que tienen que cambiarle el nombre, no pueden llamarlo sin PLC, pero en ese sentido no hay ningún problema en que utilicen todo lo que he desarrollado para hacer clones, o mejoras, o variantes, o incluso contribuciones al proyecto original. Y el software que he utilizado, yo he desarrollado el hardware, pero el software es software desarrollado por terceros, salvo algunas pequeñas modificaciones que he hecho yo, o algunos pequeños scripts, o archivos especiales de configuración que he hecho yo, y la mayor parte del software, por lo menos el de programación fundamental, está bajo licencia GPL3, hay otros bajo licencia MIT, y otras licencias compatibles. O sea que todo lo que significa el desarrollo de OSINT PLC está abierto para toda la comunidad, no solamente argentina y latinoamericana, sino a nivel mundial. Y por supuesto es abierto, porque yo para desarrollar OSINT PLC utilicé software libre y hardware o componentes abiertos, ¿bien? Abierto le digo porque ustedes sabrán que, por supuesto, muchos de los componentes de electrónica son cerrados, lo que es abierto es el circuito de cómo están conectados y todo eso. Para el desarrollo del PCB, o sea del circuito impreso, usé un software muy poderoso que se llama KICAD, se los recomiendo a todos aquellos que hacen desarrollos en electrónica, que no utilicen software propietario o privativo craqueado, sino que migren a KICAD porque es una herramienta cada vez más poderosa. Para el cineño en tres dimensiones usé FreeCAD, y FreeCAD y KICAD ahora están muy integrados. Uno puede desarrollar componentes para KICAD y visualizarlos en formato 3D, y si el componente no existe en las bibliotecas propias de KICAD, ustedes lo pueden generar con FreeCAD e incorporarlo a KICAD. Para las comunicaciones usé QtCom, que es una terminal serial para comunicaciones, y para la documentación utilicé QElectrotech, que es un hermoso proyecto de un editor de esquemas funcionales, unifilares, eléctrico, de hidráulica, etcétera, etcétera, que también tiene licencias libres. Y por supuesto utilicé para transferir los programas que vamos a ver con qué se generan, porque se pueden generar el programa para el OSINT PLC con distintos softwares. Utilicé USB-PIC Pro, que también es un grabador de PIC open hardware y free software, y en las versiones que estoy desarrollando actualmente, USB-ASP, que es un grabador para microcontroladores AVR. Yo digo que este es un PLC simple, porque está primero basados en componentes que se denominan trujol, o sea, a través de agujeritos, ¿bien? Están disponibles en la mayor parte de los mercados en ciudades medias y pequeñas, o sea, en los mercados locales, ¿bien? No hace falta, por lo menos en Argentina, hacer importación de componentes en especial. Y yo traté de buscar para todos los elementos que forman OSINT PLC, que los componentes sean los más habituales disponibles en los distribuidores minoristas de componentes electrónicos. Esto por si es necesario reemplazar algún componente dañado por un error en alguna práctica, que haya dañado parte de, digamos, de la electrónica, sobre todo sus circuitos integrados y todo eso, o ciertos elementos, sean fácilmente reemplazables. Y es simple también, porque ya les comenté anteriormente, no pretende reemplazar las prestaciones avanzadas de los PLCs industriales, sino sus prestaciones básicas, sus prestaciones acotadas a programación o tareas relativamente simples y básicas y que no requieran capacidad muy grande de programa de memoria, aunque ya vamos a ver que estoy ampliando esas capacidades. ¿Bien? Es industrial porque está precisamente diseñado para interactuar con señales industriales normalizadas. Y como este es un proyecto que apunta fundamentalmente a educación en escuelas técnicas y todo eso, descarté totalmente que tanto la alimentación como las señales de entrada, como aún las señales que procesan en su salida, pudieran ser trabajados en tensión de red. Porque al ser o sin PLC, ya vamos a ver, plaquetas o unidades abiertas, no podía poner en las pistas accesibles accidentalmente en el circuito tensiones que pudieran provocar daños a los usuarios, sean estudiantes, docentes, ayudantes de prácticas o cualquier persona que quiera interactuar con o sin PLC. Entonces, o sin PLC se alimenta en tensión de seguridad. En Argentina, la tensión de seguridad son 24 volts, se alimenta en 24 volts de continua, pero para aquellos que quieran trabajar en 12 volts para aplicarlo en aplicaciones de domótica o sobre vehículos que tienen tensión en 12 volts, pueden hacerlo perfectamente. Es multitensión y en realidad trabaja entre los 11 y los 27 volts. Tienen sus entradas y salidas digitales autoacopladas, o sea, la parte de electrónica y del cerebro, sin PLC, el microcontrolador, está aislada de las señales que provienen del entorno físico externo, o sea, las señales que vienen a sus entradas o las señales que provee a sus salidas para controlar distintos actuadores a través de elementos de maniobra, están totalmente autoacopladas. Si se provoquea un daño en sus entradas o en sus salidas, producto de sobretensiones, errores de conexión, lo que se daña es el autoacoplador, que se reemplaza muy fácilmente porque está montado sobre un zócalo. Entonces, ni siquiera hace falta desoldar. Uno extrae el autoacoplador dañado, por supuesto, resuelve el problema de conexionado o el problema que ha originado el problema, vuelve a poner un autoacoplador nuevo y sigue trabajando. Las entradas analógicas, a diferencia de otros sistemas, cumplen con las normativas, o sea, las entradas variables, cumplen con las normativas habituales en industria. En normas de tensión, 0-10 volt, que es la más habitual para señales variables, también encontramos 0-5 volt en señales que se utilizan en calefacción, ventilación y aire acondicionado, HVAC, y también quizás en modulitos que se proveen para sistemas de robóticas, como Arduino y todo eso, que también tienen salida analógica 0-5 volt, o pueden configurarlo en 0 o 4 a 20 mil amperes, y algunas entradas permiten conectar en forma directa sondas de temperatura PT-100, que son muy precisas, o NTC-10K, que no son tan precisas y tienen un rasgo más acotado, pero son extremadamente baratas. Provee una salida analógica, que puede ser configurada como 0-10 volt o 0-420 mil amperes, para controlar, por ejemplo, un variador de frecuencia, un driver de un motor en continuo, etcétera, etcétera. Provee un puerto serie de comunicaciones industriales RS-485 half-duplex, que es una norma muy habitual en la industria, permite comunicar elementos hasta 1.200 metros de distancia y con expansiones hasta 6 kilómetros, y tiene un puerto serie UART-TL para programación y para conectar un pequeño panel HMI, o sea, una interfase humano-máquina, que es parte del kit de OSIM-PTC. Pero está pensado para trabajar con normas industriales, esto es lo fundamental. Y el sistema es totalmente modular, ustedes lo pueden configurar a partir de una placa central, una MSU, o Main Control Lurit, y agregarle distintos tipos de salidas, ya las vamos a ver en detalle, o agregarle más entradas, algunas muy especializadas, o agregarle el panel HMI, que tiene un pequeño display y algunos botones, o comunicarlo directamente con la PC, no solamente para programación, sino para monitoreo e intercambio de información o comando. Esto es importante porque vamos a ver, cuando veamos cada una de las distintas unidades, lo que ofrece, la flexibilidad que ofrece para adaptarla a distintas prácticas y a distintos proyectos en la escuela técnica, en los centros de formación profesional o en otras instituciones, o incluso en una limitada actividad productiva, limitada, digo, porque precisamente no pretendemos con esto reemplazar los PLCs industriales. Bueno, la placa fundamental de OSINT PLC es su Main Control Lurit, o sea, la unidad principal de control, que tiene a bordo, por supuesto, voy a usar mi cursor, el microcontrolador, bien, aunque por ahora tiene una versión, estoy preparando una segunda versión, ya les voy a comentar los detalles, tiene entradas digitales que están optoacopladas y señalizadas en grupos de A4 con referencias, estas entradas trabajan con la tensión de referencia de 24 volt, pero pueden trabajar en realidad entre 11 y 27 volt para recibir la señal, tiene 11 señales digitales por optoacoplador, en el MSU las salidas son de muy baja corriente, no van a poder trabajar con elementos de maniobra industriales en forma directa, sí a través de los módulos de salida, que ya vamos a ver cómo los pueden configurar, y tienen una salida que es configurable, la pueden usar como una salida digital por optoacoplador o con una salida de modulación de ancho de pulso, que me permitirá con algunos módulos convertir esa salida en una salida analógica, y con otro tipo de módulos que aún están en desarrollo, manejar un motor paso a paso u otros elementos similares. Tiene la MSU, o el microcontrolador, dos entradas configurables en las distintas normas, por tensión, por corriente o para sensores especiales, ya les dije, sondas PT100 para temperatura, sondas NTC10K para temperatura, un simple LDR, o sea una resistencia variable con la iluminación, para tomar la luminosidad ambiente y tomar decisiones en función de eso, y por ejemplo activar o desactivar distintos grupos de lámparas. Tiene el puerto RS485 Haft Duplex ya preparado para comunicaciones de tipo industrial, tiene el conector para la comunicación con la PC a través de un conector WART TTL, tiene en esta versión, la versión 2, un conector para programar el microcontrolador directamente in-circuit, esto es in-circuit system programming, y en la versión número 3 ya va a tener otras variedades, no antes, tienen dos conectores para módulos de expansión que se montan arriba del controlador, o sea de la main controller unit, o en un lateral abajo de la main controller unit, alimentación en tensión de seguridad, por supuesto, y tres salidas de tensión de referencia para distintos usos. Por supuesto, el main control unit en sus salidas, son salidas de transistores de optocapulador de muy baja corriente, no pueden trabajar con relés, con contactores, con relés de estado sólidos en forma directa, y por eso hemos desarrollado, o he desarrollado, distintos módulos de salidas adaptables, que son los más importantes, adaptables a las distintas necesidades. ¿Por qué digo adaptables a las distintas necesidades? Porque, por supuesto, muchas veces tendrán que con la salida, antes de actuar sobre un motor, o sobre una electroválvula, o sobre otro elemento, utilizar un aparato de maniobra como un relé o un contactor, típicamente en 24 volt, con su bobina en 24 volt de alterna. Y por supuesto, para eso tendrán disponible el módulo de cuatro salidas a relé, les quiero comentar que este módulo de cuatro salidas a relé puede ser conectado en cualquiera de las tres puertos de salidas del módulo central, o sea, la configuración la pueden armar como ustedes deseen, soporta cada salida hasta 2 amperes en 24 volt de alterna, o 2 amperes en 24 volt de continua. Y un detalle, dos detalles interesantes, es que tienen a bordo ya portafusiles seccionables, que en las instalaciones industriales exigen un costo más, porque hay que montarlos en forma independiente, el PLC no trae esas protecciones, y hay que poner las aguas abajo del PLC, y tiene también protecciones contra picos de tensión inversa producidas por esas cargas inductivas, las bobinas de los relés, las bobinas de los contactores, las bobinas de las electroválvulas, que muchas veces generan pulso de tensión inversa que dañan los contactos de los relés, ya tiene la protección incluida dentro de la misma plaqueta, y aparte es una protección para sobretensión para que no conecten cargas en tensión de red, 110 o 220 volt. El máximo que admite es 24 volt de alterna o 24 volt de continua. Pero para aquellas tareas que son muy repetitivas, y donde un relé tendría una vida útil limitada, he desarrollado módulos de salida a transistores de potencia MOSFET, canal N, que permiten también manejar hasta 2 amperes solamente en corriente continua, tienen sus protecciones por fusibles, y tienen protecciones por pulso de tensión inversa y contra sobretensiones ya incluida. También pueden ser trabajados en 24 volt de continua o tensiones menores, 12, 6 volt, no hay ningún inconveniente, simplemente configurando por jumper 24 o 12 volts como tensión de trabajo. Todos estos módulos tienen alimentación independiente del módulo central, o sea, ustedes pueden utilizar fuentes independientes y por lo tanto, también con las entradas, y por lo tanto tener totalmente aislado lo que es el cerebro del sistema, el MSU, de lo que es las señales de entradas y salidas del entorno de trabajo. He desarrollado un módulo mixto que tiene dos salidas a relé, un transistor de menos corriente, 200 miliamperes, y ya una salida analógica configurable 0 disbolt o 0 o 4 o 20 miliamperes. Bien. Y después otro módulo que va, que reemplaza a este para simplemente manejar un variador de frecuencia, un variador de velocidad de un motor trifásico que tiene control directamente sobre las entradas, sobre tres entradas digitales del variador y sobre su entrada analógica para darle la consigna de frecuencia de velocidad. Este es más pequeño, tiene solamente protección sobre la salida analógica porque las entradas del variador de frecuencia ya tienen sus propias protecciones y se utiliza la propia fuente del variador para generar esas entradas y por supuesto está autoacoplada con respecto a la lógica de control. Estos son los cuatro módulos de salidas disponibles hasta el momento, estoy desarrollando algunos más, pero son los cuatro módulos fundamentales para desarrollar la máxima posibilidad de tarea. Por supuesto, los dos primeros módulos, salidas a relé o salidas al transistor, pueden ser instalados en cualquier orden, en cualquier disposición, en cualquiera de los tres revcalos. Y los dos módulos de abajo que tienen salidas analógicas solamente pueden ser instalados sobre el zócalo que soporta la salida PWM que se convierte en una salida analógica a través de este módulo. A su vez, tenemos módulos de expansión, aparte de las entradas y salidas que tenemos en la MSU, he diseñado módulos de expansión, en este caso, ocho módulos diferentes que son montados sobre la MSU en forma directa, ya tienen su conector para alimentación y señales y dos orificios para fijarlos sobre una puentecitos que están sobre la MSU. Ustedes pueden ampliar en cuatro entradas digitales adicionales con la particularidad que los pueden configurar en norma PNP o NPN para los que saben algo de PLC, son dos diferentes formas de leer una señal digital provenientes de distintos sensores que pueden ser desde simples pulsadores, selectoras, hasta fotocélulas, sensores inductivos, capacitivos, de nivel, etcétera, etcétera. Pueden agregarle en vez de cuatro entradas digitales, cuatro entradas analógicas en las normas 0-10 volt, 0-5 volt o 0-420 miliamperes configurables por jumpers, así como las entradas digitales en PNP y NPN son configurables por jumpers, la norma con la cual van a trabajar en estas cuatro entradas analógicas también son configurables por jumpers. Tengo un módulo especializado para cuatro sensores de temperatura, o sea, dos PT100 más y dos NTC de 10K más y en todas las entradas para PT100, tanto en la que dispone la MSU como las dos que dispone este módulo de expansión, ya está provista la corriente de excitación de un miliamper calibrada para poder utilizar una sonda de PT100 de tres o de cuatro hilos con absoluta precisión y seguridad tengo un módulo especial que permite detectar hasta cuatro niveles de líquidos desconductivos a través de electrodos, este módulo provee 12 volt de alterna en muy baja corriente a 900 Hz para no interferir con la frecuencia de red, ¿bien? Y las entradas están optoacopladas con respecto al microcontrolador, entonces ustedes pueden utilizar la distribución que quieran, tiene, o sea, tiene dos salidas de referencia, pero que son comunes y pueden poner o los cuatro ascensores en un mismo recipiente para cuatro niveles diferentes, o dos y dos, o tres y uno, o uno en cada recipiente, en cuatro recipientes diferentes sin ningún tipo de inconvenientes. Y después tengo un módulo que combina dos entradas digitales, PNP o NPN, y dos entradas analógicas, 0,10 volt, 0,5 volt, o 0,20, 4, 20 miliamperes. Después hay un módulo de salida que no tiene, en este caso, las protecciones por fusible porque no entrarían sobre el PLC, van a tener que poner las externas y que provee cuatro salidas a transistor NPN de más baja corriente que los módulos de salida que se acoplan a las salidas de la MSU, pero proveen hasta 200 miliamperes cada una de ellas, con lo cual van a poder trabajar sobre relés con bobina en corriente continua o sobre relés de estado sólido o cualquier elemento que quieran ustedes manejar en corriente continua con una carga máxima de 200 miliamperes. Tienen protección contra sobretensiones, ¿bien? Y contra picos de tensión inversa. Y después módulos mixtos que combinan entradas analógicas con salidas digitales de estas características como mostré anteriormente o entradas digitales y salidas digitales. Estos son los módulos de expansión existentes actualmente, ¿bien? Y estoy desarrollando algunos otros módulos más que a la brevedad les comentaré. Y después hay un pequeño módulo HMI o Human Machine Interface, Interface Hombre Máquina, que es simplemente un display de 16 caracteres por dos filas y cuatro botones que son programables dentro del programa o sin PLC, o sea, que pueden ser aplicables a cualquier uso simplemente asignándole la función dentro del programa. Es una pequeña interfaz que le permite al usuario leer información del PLC, tiempos, conteos, cambiar parámetros de trabajo, leer avisos de alarma, cambiar configuraciones, etcétera, etcétera, sin ningún problema. Y por supuesto, esto no para acá, hay cosas en desarrollo, en particular la versión 3 por ahora de OSIN PLC, que en vez de utilizar un microcontrolador PIC, utilizará un microcontrolador RATMega, 1284P, que es un microcontrolador que se usó en algunas versiones de Arduino y tiene ocho veces más capacidad de memoria de programa que el PIC y 48 veces más memoria de RAM que el PIC y por lo tanto va casi a equiparar a algunos pequeños PLCs de carácter industrial. Y algún par de módulos más para adaptar sensores que no salen 0-10 volt o 0-5 volt, sino también 0-3.3 volt, 0-2.5 volt o 0-1.8 volt que están presentes en algunas líneas de electrónica como complementos para robótica u otros elementos más y un módulo de salidas que va a permitir manejar un motor de continua hasta 10 amperes indicándole dirección de giro o parada, velocidad de trabajo en cualquiera de las dos direcciones y va a tener una salida adicional para poder manejar un freno electromagnético. Por supuesto, esto es un elemento programable de por sí no ejecuta nada. Ustedes lo cablean y el elemento sin perecer no ejecuta ningún programa. No hace ninguna tarea ni lee lo que viene a través de sus entradas de lo que viene del entorno externo ni actúa sobre el entorno externo. para eso hay que programarlo y para programarlo yo estoy utilizando y recomiendo un software que se llama LDmicro que tiene licencia GPL versión 3 y que permite programar o sin PLC a través de una IDE que lo incluye en el lenguaje ladder. El lenguaje ladder es el lenguaje más utilizado para programar PLCs industriales es el más utilizado no es el único la normativa IS61 131 apartado 3 regula 5 lenguajes diferentes para los PLCs ¿bien? Pero el más utilizado es el ladder y este software que se viene desarrollando hace muchos años bajo licencia libre ya ha tenido varios desarrolladores y continúa todo el tiempo desarrollándose la última versión no tiene ni siquiera un mes ¿bien? está desarrollado para ser ejecutado sobre el sistema operativo Windows pero puede ser ejecutado perfectamente sobre GNU Linux y de hecho yo lo uso sobre GNU Linux utilizando el programa Wine Wine HQ y no necesita de bibliotecas o programas privativos para ejecutarse simplemente ustedes instalan Wine HQ y lo ejecutan en forma directa y no requiere ningún tipo de instalación no modifica registros nada ustedes lo pueden llevar en un pendrive y ejecutarlo directamente desde cualquier pendrive no requiere instalación no modifica registros no requiere de bibliotecas externas etcétera etcétera esto para hacer la programación de OSINT PLC y para transferir el programa generado el campilado generado por LD Micro al OSINT PLC hay distintas alternativas de acuerdo al sistema operativo que estén utilizando si ustedes están utilizando Linux pueden utilizar Udlin que es una versión de TiniBootLatherLin for Linux bien una versión acotada por mí bien se ejecuta en Linux sin ningún problema la licencia también es una licencia libre y no requiere de instalación es un software que trabaja con Python lo único que tendrán instalado es Python y un par de bibliotecas relativas a Python y comunicación serial y a Python y objetos gráficos que están presentes en todas las distribuciones Linux y ni siquiera ustedes lo tienen que instalar lo ejecutan como un ejecutable más Python 3 que es Python 3 en este caso y el nombre del programa en la dirección o en el directorio que esté instalado y se abre ese programa y si ustedes están trabajando en Windows bien en Windows van a tener Tini Multiple Loader Mask que es una variante también de Odin diferente gráficamente que tiene una licencia medio rara para software que es una licencia Creative Commons by No Commercial o sea ustedes no pueden vender el software pero pueden usarlo libremente bien se ejecuta en Windows y tampoco requiere instalación y también puede correr en Wine si ustedes lo quieren correr en Wine sin ningún problema esto es para la versión que trabaja con PIC y para la próxima versión que va a trabajar con AdMega la versión 3 está el One Way Loader o All bien que tiene licencia MIT bastante compatible con GPL 3 bien y se ejecuta tiene un ejecutable para G en un Linux y otro para MS Windows y no requiere de instalación tampoco o sea ustedes pueden llevar todo en un pendrive ni siquiera instalarlo con las máquinas y trabajar donde ustedes gusten todos son programas libres con licencias totalmente libres y algunas excesivamente libres como conocerán que es la licencia MIT bien esta es una pequeña imagen de LD Micro LD Micro es un entorno parece que fuera DOS porque utiliza para los símbolos gráficos del ladder como si fuera tipografía pero son objetos cada uno cada uno de estos elementos del ladder de este lenguaje normalizado para PLC es un objeto que si ustedes hacen doble clic sobre él pueden editar sus propiedades etcétera etcétera y por supuesto este software permite comentarios permite simulación en la PC de la ejecución del programa en o sin PLC permite esa simulación quizás es un poco más lenta que en tiempo real pero la permite permite simular las comunicaciones permite un montón de actividades y tiene realmente una cantidad de instrucciones quizás mayor a muchos micro PLCs existentes en el mercado mayor cantidad de instrucciones mayor disponibilidad de instrucciones y por supuesto tiene un área de variables donde aparece cada uno de los objetos con sus características a qué punto de entrada de salida está linkeado etcétera etcétera este entorno que es el EDMICRO es muy fácil de aprender a utilizar no es complejo no es una IDE donde hay distintos sectores algunos atajos de teclado y el área de variables donde ustedes pueden configurar o reconfigurar ciertas actividades pero aparte el EDMICRO puede ser programado con otros lenguajes no es solamente o sin PLC puede ser programado con otros lenguajes no solamente con el EDMICRO que es el recomendado para aprender a utilizar PLCs sino que puede ser programado con lenguaje BASIC a través de Crypto Basic tanto en su versión con PIC como en su versión con ADNega ¿bien? puede ser programado en lenguaje C con Arduino IDE solamente con un módulo de Brain que en realidad no lo voy a lanzar al mercado porque directamente voy a pasar a la versión 3 que tienen en ADNega pero lo van a poder programar con Arduino IDE y un pequeño complemento y si van a utilizar la versión 2 pueden ser programados en lenguaje C con SDCC o sea Small Device Compiler más alguna IDE que ustedes deseen utilizar para esto que es un compilador y en Assembler los que trabajan en Linux pueden utilizar la serie la suite GPU útiles que dentro tiene un editor y compilador para Assembler usan un editor de texto para generar el Assembler y el compilador para compilar instrucciones de máquina y por supuesto esto tiene aplicaciones en primer lugar en la educación porque fue destinado para educación y tiene las ventajas que ahora voy a volver a refrescarles a ustedes con respecto a lo que significa usar o simple es en la educación pero también puede ser utilizado limitadamente en instrucción en la educación bueno pretende superar esa falta de equipamiento o las limitaciones que tiene el conexionado ese equipamiento para que los estudiantes realicen las prácticas bien y el hecho que sea open hardware permite por ejemplo a los estudiantes de electrónica aprender cómo fue diseñado y qué criterios se utilizaron para eso y a los estudiantes de informática aprender el software no solamente utilizarlo y eventualmente modificarlo no solamente para la programación sino para el diseño de este equipamiento trabaja solo en tensión de seguridad lo cual en una institución educativa es de suma importancia sobre todo cuando se utilizan plaquetas abiertas como son las de 200 pnc pero respeta las señales eléctricas o industriales normalizadas en tensión de seguridad cumple con la normativa para el ladder de IEC 61131 es modular adaptable a distintas prácticas proyectos finales y todo eso ustedes lo configuran sobre la base de distintos nódulos para desarrollar una tarea determinada y sobre todo y esto es muy importante es fácilmente reparable porque los componentes son muy estándar y se pueden ubicar en tiendas minoristas de componentes electrónicos o en la mayor parte de los importadores mayoristas en los distintos países no son elementos que hay que traer directamente de Estados Unidos de Alemania o de China están disponibles a nivel masivo a través de importadores puede ser construido por los propios educandos sobre todo aquellos estudiantes de electrónica tanto en escuelas secundarias como en centros de formación profesional pueden partir de una placa desnuda y los componentes montarlos y ser parte del aprendizaje el montaje de o sin PLC la programación inicial del PIC o del ADMEGA bien y por lo tanto permite una real integración entre la teoría y la práctica no son dos cosas aisladas o limitadas donde en teoría los estudiantes ven toda una serie de conocimientos que después no pueden ensayarlos en la práctica real y por último con las limitaciones que tiene este tipo de equipamiento puede ser aplicado a muchísimas tareas simples vuelvo a repetir no pretende reempezar a un PLC industrial y tiene un máximo de 30 puntos de entrada salida y no es expandible más de ello y una capacidad limitada de memoria de programas y de memoria de trabajo pero para pequeñas tareas simples puede ser utilizado perfectamente con un costo menor que quizás que un PLC industrial con la misma cantidad de entradas y salidas y con la posibilidad de ser reparado en caso de un fallo o de un problema en la instalación que dañe el propio equipamiento en la lista está todo lo que pueden realizar con esto y muchas aplicaciones más que a ustedes se le ocurran por supuesto tampoco pretende reemplazar a sistemas como Arduino que proveen otro sistema de control más avanzado para otras tareas pero no son aptos para trabajar quizás en entornos industriales porque Arduino no ha sido diseñado con ese objetivo bueno esta es fundamentalmente mi presentación acá tienen los datos para comunicarse con nosotros adquirir más información hay una página web donde no solamente está la presentación del equipo sino toda la información técnica los manuales traducidos al español por mí toda la información de conexionado en forma de PDF y también la posibilidad de descarga de los a través de GitHub de los archivos de fabricación lo cual es muy importante porque si ustedes deciden en otro país replicar este equipo van a tener que primero descargar los archivos de diseño de Kikar que es un software libre y sacar la marca propietaria poner su propia marca y después regenerar los archivos de fabricación pero los archivos de fabricación originales están disponibles para todos bueno yo con esto quiero dar lugar a las preguntas y respuestas que seguro que las habrá y aparte no sé si estoy un poquito pasadito con el tiempo ustedes me dirán bien y si queda tiempo después de las preguntas y respuestas también puedo mostrarles un poquito de la web o el propio equipamiento a través de otra cámara bueno bien gracias Daniel este proyecto es maravilloso realmente a mí me ha gustado mucho te confieso que alguna vez jugué con electrónica de niño había acá llegaban unas revistas que se llamaban electrónica fácil que eran unos fascículos amarillos que venían con el diario y venía siempre un componente una resistencia un condensador que te lo regalaban para que juegues un poco un 555 para que juegues con él yo era niño pero mi papá me compraba esas revistas y con eso jugaba entonces de alguna manera la electrónica es algo que me llama la atención porque eso fue un juguete en algún momento y esto que tú has hecho es poner a disposición de los estudiantes una herramienta que se utiliza mucho a nivel industrial no conozco mucho de los PLCs pero cuando empecé a enterarme sobre los PLCs estaba haciendo una investigación sobre Stocknex el virus Stocknex ¿la has escuchado alguna vez? No el virus Stocknex es un virus que ataca infraestructura crítica y para la audiencia la infraestructura crítica es toda aquella que si se que brinda servicios y que si deja de funcionar y cortan estos servicios puede producir algún caos social energía eléctrica agua es decir la provisión del agua o la purificación del agua las telecomunicaciones el petróleo que genera recursos para algunos países como el Ecuador por ejemplo si esas infraestructuras críticas dejan de funcionar entonces hay un caos no ingresa dinero o se contamina el agua o no llega el agua a las casas o la electricidad se corta en fin ya se imaginan lo que puede suceder y los PLCs son esos elementos electrónicos que le dan inteligencia a ciertos componentes que no son inteligentes como una bomba una válvula una válvula deja o no deja pasar un flujo de algo la válvula no sabe cuándo hacer que deje pasar o no pero el PLC es el componente inteligente que hace que la válvula se abra o se cierre cuando sea necesario mediante una serie de condiciones o que una bomba gire o deje de girar o gire a una u otra velocidad entonces eso es un PLC y en el caso de Irán que tenían su plan nuclear ah y ahora ya o no que el tema exacto los PLCs hacían que giren las centrifugadoras para un proceso de enriquecimiento de uranio y estos PLCs fueron saboteados es decir entró un virus y ese virus empezó a infectar la computadora que programaban los PLCs y eso hacía que las las centrifugadoras giren erráticamente o más allá de se destruyeron el 20% de las centrifugadoras se destruyeron y el proceso de enriquecimiento de uranio es un proceso largo que dura muchos años bueno no sé exactamente cuántos años pero no es un proceso de un año y se perdió se perdió eso significó un retraso en ese proceso claro es un tema geopolítico porque ahí estaban involucrados otros países Israel Estados Unidos no había intereses por esta pugna del poderío nuclear pero esto da una idea porque yo hice esta investigación porque el tema de la soberanía tecnológica esta empresa o este país dependía de PLCs que eran fabricados por una empresa X en Alemania de una marca X que ya se imaginan los que saben del tema que hay marca ya dijiste Alemania ya no es muy difícil hay muchas marcas en Alemania sí entonces y el software era un sistema operativo que lo utilizan todas las personas que está masificado no vamos a decir marcas que se utilizaba para esto y el virus lo que hacía era atacar estas cuatro cuatro vulnerabilidades de 0 days que no eran descubiertas pero que el productor del sistema operativo las sabía y fue bueno ya hay mucha investigación sobre esto fueron el virus sabía de estas vulnerabilidades y sabía y según los estudios el virus atacaba explícitamente una marca de PLC atacaba un PLC una marca de PLC de un fabricante de un modelo específico porque sabían cuál era entonces este es el problema de la soberanía tecnológica de no tener dominio de sus propias tecnologías pero pero si los PLC se fabrican localmente y la programación para eso se hace localmente ya es un minimizar los riesgos de que hay un sabotaje de este tipo te imaginas que nos saboten a nosotros de alguna manera se infecten los PLC que están relacionados a la industria o a la por la provisión del agua por ejemplo si yo estoy de acuerdo contigo dos adendas a lo que vos decís te puedo decir de vos somos argentinos no hablamos de tú bueno vos es con más respeto porque en el antiguo castellano se trataba de vos a los reyes a las autoridades etc nosotros lo usamos normalmente como en otros países se utiliza la primera cuestión es que quiero aclarar esto no es un PLC industrial esto es un PLC destinado a usos educativos es muy limitado en relación a un PLC industrial y por supuesto no pretende reemplazarlos o sea esto es para enseñar a los alumnos y para que los alumnos aprendan y aprendan a utilizar estos equipamientos o por lo menos las bases de esto y por supuesto a partir de ahí podrán continuar y convertirse en expertos o utilizarlos incluso a niveles bastante simples yo les quiero comentar que hay pequeños PLCs o a un relés programable que es un grado un poquito más bajo que pueden hacer acciones por ejemplo en función de un reloj de horario interno y que es más barato uno de esos PLCs o micro PLCs o reis programables con cuatro salidas que lo que nosotros llamamos relojes digitales de vidriera que tienen una sola salida y se puede programar una secuencia semanal nada más un PLC tiene capacidad de programación diaria semanal mensual anual fecha calendario verano invierno y todo eso en las marcas industriales o sin PLC todavía no lo tiene en la versión 3 va a tener posibilidad de comunicarse con una plaquetita que se vende para Arduino para proveer un reloj de tiempo real y entonces ya va a tener otras posibilidades pero no pretende reemplazar a los PLCs industriales en mi país Argentina hay dos fabricantes de PLCs industriales uno en Buenos Aires y otro en la ciudad de Córdoba de distintas características uno del otro cada uno desarrolló también no solamente su hardware su firmware sino su software bien tienen su clientela por supuesto al respecto y después en otros países latinoamericanos acá en esta conferencia van a participar expositores brasileños y van a dar su charla en brasileño no en portugués porque es diferente pero en Brasil se fabrican muy buenos PLCs incluso algunos de ellos no voy a nombrar la marca que son para tareas absolutamente críticas absolutamente redundantes o sea un PLC puede reemplazar al otro en caliente cuando nota una falla la fuente puede reemplazar al otro en caliente el sistema de comunicaciones puede reemplazar al otro en caliente o sea trabajan de a dos cada uno de estos son para tareas críticas por ejemplo una plataforma petrolífera donde un fallo en un PLC puede provocar un incendio una explosión y matar gente aparte de la destrucción de bienes materiales esto es simplemente un equipamiento para aprendizaje para un aprendizaje más amplio del que se puede se está realizando actualmente en nuestras escuelas secundarias técnicas o en nuestro centro de formación profesional o incluso en algunas universidades donde hay muy pocas unidades o en institutos de formación para docentes técnicos que hay prácticamente unidades que pueda ser fácilmente reparado en caso de un error porque decíamos que son prohibitivos ¿cuánto cuesta un PLC? no, no, no no es un proyecto yo ya lo comercializo o sea quiero decir un PLC de estos de marca ah un PLC industrial tomemos esa marca alemana que hizo lo que hizo el más básico en el país que dijimos y el de más base con cuatro salidas de control y ocho entradas aunque tienen algunas potencialidades muy grandes en mi país sale ustedes trabajan en dólares ¿bien? en mi país sale trabajamos en nuestra moneda nacional que se ha devaluado en menos de tres años a menos de la quinta parte de su valor para que tengan una idea a menos de la quinta parte de su valor pero ese equipo sale 250 dólares más impuestos que si es la CPU o el módulo principal es del 10 y medio por ciento pero si es cualquier módulo de expansión o cualquier otro agregado es del 21 ¿y cuánto cuesta fabricar este PLC que tú has diseñado? bien es una cosa bastante compleja si ustedes acceden a mi página web tiene un un carrito de compras y ahí pueden ver los los precios expresados en dólares y sin impuestos cuando se exporta se exporta impuestos bien es más barato que comprar un PLC de estos para ciertas configuraciones sí pero también las capacidades son menores y quizás que alguno de esos PLCs industriales bien o sea es más económico para ciertas configuraciones sobre todo cuando uno tiene que expandir entradas a salidas y está llegando quizás a las máximas capacidades pero tiene menores capacidades por ahora de memoria y de programa bien o de funciones integradas de funciones integradas no tengo algunas funciones integradas que son mayores que las de otros de otras en menor grado bien porque eso me lo provee el de micro a diferencia de los PLCs industriales que tienen un microcontrolador que es un intérprete de otras instrucciones provistas por otro esto está todo en un solo microcontrolador entonces bueno tiene sus limitaciones pero sí 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 no lo que yo quiero comentar es que aunque por ahora y en pequeña escala la diferencia de precios no es extremadamente notable salvo en ciertas configuraciones si lo serían si los estados nacionales provinciales etc etc tomaran esto en sus manos como esto es open hardware podrían mandar fabricar en cantidad y los costos bajan terriblemente bajan terriblemente es como o sea una cosa es una escala de producción casi artesanal y otra cosa es una escala de producción del mismo producto con las mismas características etc etc hecho a cargo del estado pero en una línea de producción industrial es muy diferente bajarían terriblemente los costos lamentablemente el estado nacional y los estados provinciales en argentina todavía han tomado esto en sus manos porque venimos esto lo presenté en el 2019 ya en el 2019 el valor del peso argentino cayó a la cuarta parte de su valor hubo elecciones hubo cambio de gobiernos en muchos estados y provincias y municipios hubo cambio de políticas educativas y ahora encima tenemos la pandemia un año el año pasado prácticamente sin clases presenciales este año que comenzaron presenciales y ya se están cancelando etc etc estamos en una situación muy compleja si una pregunta que va desde la ignorancia es un PLC de estos para la educación que es tu diseño versus un adruino adruino se puede simular un PLC cuál sería la ventaja desventaja o la diferencial bien con arruino se puede simular un PLC y de hecho hay marcas europeas que han fabricado PLC a base de arruinos o sea hay una marca española hay otra marca que es lituana o algo por el estilo que ofrecen y creo que está surgiendo una más no voy a nombrarla pero que están ofreciendo PLC basados en arruinos en placas de arruinos contienen internamente una placa de arruinos y un montón de electrónica alrededor tienen costos muy altos ¿qué particularidad tiene si uno tiene que partir de una placa de arruino de las que conseguimos normalmente en el mercado en las casas electrónicas? uno tiene que armar todas las interfaces con el exterior o sea las entradas de arruinos son directas o sea es como si tuviéramos el cerebro un PLC es el cerebro es como si tuviéramos las neuronas del cerebro conectadas directamente con el exterior en cambio un PLC trabaja primero con unos elementos intermedios que hacen de nervios que amplifican o modifican las señales para soportar que haya problemas en el exterior o sea todo esto de las interfaces en las entradas de las interfaces en la salida la forma de diseño de la placa es diferente en arruino muchas de las otras placas auxiliares las tiene que conectar por cables y esos cables se hacen de antenas para todas las interferencias electromagnéticas que generan el ambiente o sea están pensados para otras cosas yo tengo colegas yo no trabajo prácticamente con arruino tengo algunos arruinos para práctica todo eso he hecho cositas pero tengo colegas acá en mi ciudad que han hecho proyectos industriales con arruino son técnicos electrónicos con mucho conocimiento y lo han ido a instalar en industria y no funcionaron en el laboratorio funcionan en el industrial porque es otro ambiente es un ambiente más hostil es un ambiente completamente diferente interferencias humedad o sea no sé pueden ser muchas cosas no es lo mismo que tenerlo en casa funcionando claro el mío se acerca más se acerca más a lo que es un producto industrial teniendo en cuenta que están hechos con componentes que ustedes pueden comprar en cualquier casa de electrónica pero tanto por su diseño como por ciertos circuitos internos que he integrado digamos en la forma de trabajo y todo eso está mucho más protegido con respecto a las señales de entrada y con respecto a los actuadores que generan problemas al elemento de comando al cerebro nosotros tenemos el cerebro que supuestamente recibe influencia del exterior a través de sensores nuestros ojos nuestra lengua de oídos y todo eso son transmitidos por nervios y llegan a las neuronas que piensan o que piensan que piensan es otro problema y para actuar nuestros músculos o cualquier otro elemento también tenemos nervios bien que terminan en el músculo en el actuador o en cualquier otro elemento esos nervios tienen una doble función primero a acondicionar las señales acondicionar las señales que entran o las que salen para que puedan cumplir tanto sus tareas como una segunda función y que es muy importante que es la de la protección de las neuronas del cerebro cuando hay un daño en un músculo en una de esas se dañan las inervaciones y el nervio que lo controla pero quizás no se dañen las neuronas que controlan ese nervio y después se arman otros circuitos por otro lado para que no salten como canguil las neuronas para que no salten como canguil en argentina no se dice canguil se dice pochoclo 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 pero no exactamente no salten como pochoclos exactamente entonces el PLC tiene esas características uno lo quiere hacer con arduino y hasta cierto punto algunas cosas las puede conseguir hay módulos de arduino que tienen salida de relé que ya están optoacopladas como mis módulos bien o sea en realidad yo no la tengo en la MSU las salidas pero las entradas no están optoacopladas uno tiene que saber de electrónica para hacerse todo eso para aceptar arduino acepta señales variables analógicas 0-10 volt 0-5 volt para tomar 0-10 volt o 0-5 volt o 0-420 miliamperes o un sensor determinado por resistencias bien uno tiene que adaptar esas señales y no solamente adaptarlas porque a veces adaptarlas alguien dice bueno pongo una serie de resistores bajo la tensión y la mando a arduino sí pero si la tensión principal excede ciertos límites igual daño al arduino en cambio el circuito que yo tengo tiene amplificadores operacionales que tienen limitaciones en la señal que le proveen al microcontrolador y que nunca lo van a dañar entonces hay un montón de condiciones planos de masa conexiones etcétera etcétera se corresponden más con la industrial que con arduino igual yo respeto muchísimo arduino es un proyecto extraordinario pero esto es otra cosa claro estamos hablando de camellos y caballos pueden correr en el desierto una carrera camellos y caballos sí porque hay caballos que también corren en el desierto pero los resultados dependerán no solamente de camellos y caballos sino de los conductores sí bueno Daniel muchísimas gracias ha sido maravillosa esta exposición este proyecto y bueno acá te mandan saludos también Juan Almandós dice comparto la opinión del conductor tremendo proyecto gracias Daniel hola Daniel buenas noches muy bueno lo tuyo dice Carlos César Bianco Avidan un proyecto maravilloso gracias por compartirlo y bueno esos son algunos de los saludos que hemos tenido y nada muchísimas gracias Daniel por compartir este proyecto esperemos que más personas puedan verlo y puedan conocerlo y te puedan escribir también y lo utilicen lo descarguen para la educación para lo que lo has hecho ¿y yo no puedo hacer una oferta? si en algún momento Open Lab en Ecuador quiere hacer un taller sobre OSMPLC algo más en vivo aunque no tengan los elementos tengo los elementos para mostrarlo podemos usar el programa online podemos utilizar yo utilizo otra plataforma que es Jitsi que es una plataforma abierta habitualmente para hacer actividades online estoy a disposición de ustedes cuando ustedes gusten para hablar del hardware para analizarlo para los que son electrónicos para hablar de educación con los que son docentes para hablar con quienes deseen hacer una práctica sobre programación en un lenguaje de TLC estoy a disposición de ustedes seguro que sí tenemos tu contacto y te vamos a conectar con la red de investigación de conocimiento libre software y hardware libre también que seguro en ese espacio también va va a interesar muchísimo este proyecto nada pues muchísimas gracias Daniel te mandamos un abrazo desde el Open Lab desde Ecuador desde la audiencia y